Venaz que el orbe a sus primeros días Y luna y sol y estrellas rutilantes Amén ahora como amaron antes Amor repitan selvas y desiertos Amor respondan ecos y rumores Y hasta en la muda losa de los muertos Digan amor las aves y las flores Los que no amaron sientan hoy amores Y los que fueron una vez amantes Amén ahora como amaron antes Los que no amaron sientan hoy amores Y los que fueron una vez amantes Amén ahora como amaron antes Venaz que el orbe a sus primeros días Y luna y sol y estrellas rutilantes Amén ahora como amaron antes Amor repitan selvas y desiertos Amor respondan ecos y rumores Y hasta en la muda losa de los muertos Digan amor las aves y desiertos Y los que no amaron sientan hoy amores Y los que fueron una vez amantes Amén ahora como amaron antes Los que no amaron sientan hoy amores Y los que fueron una vez amantes Amén ahora como amaron antes Amén ahora como amaron sientan hoy amores Amén ahora como amaron sientan hoy amores Los que no amaron sientan hoy amores Y los que fueron una vez amantes A ver ahora como amaron antes Los que no amaron sientan hoy amores Y los que fueron una vez amantes A ver ahora como amaron antes